Me voy para el baile Largo en historia que donde pinta el asterbodo Me la andan comentando Dicen que me vieron con coronas en la mano A pie con chichantón Que colores tí Esta noche de cartón me arrancó para la pinta Paco va a ser contó y me dejó su El sabe que la gata va a violar tan Ay, ay, ay Y yo que quería subir Ay, ay, ay No veía nada por el humo de la valla Ay, y yo que quería subir Ay, ay, ay La gata más fina tan Ay, ay, ay Y yo que quería subir Ay, ay No veía nada por el humo de la valla Ay, y yo que quería subir Ay, ay, ay La gata más fina tan Ay, y subiendo Todo pacherito Con un corte rocho Y también los claritos Con un sandigo Dos para la barra Sacó un par de combos Para ver qué pasa Fue de la mañana Y ya me pegaba El vaso de vodka Que a mí me pasaban A barrio loco Y no veía nada por el humo de la valla Ay, 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 ay Y yo que quería subir Ay, ay, ay No veía nada por el humo de la valla Ay, y yo que quería subir Ay, ay, ay La gata más fina tan Ay, 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 ay Me voy para el baile Sacó un par de combos Para ver qué pasa Fue de la mañana Y ya me pegaba El vaso de vodka Que a mí me pasaban A barrio loco Y no veía nada por el humo de la mar Ay, ay, ay Y yo que quería subir Ay, ay, ay No veía nada por el humo de la valla Ay, y yo que quería subir Ay, ay La gata más fina tan Ay, ay, ay Y yo que quería subir Ay, ay No veía nada por el humo de la valla Ay, ay Y yo que quería subir Ay, ay La gata más fina tan Ay Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh